Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es martes 10 de enero y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Yarabía Vila González, nueva rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó este lunes su equipo de trabajo, que la acompañará en su administración Nicolaita. Entre los cargos destaca la Secretaría General, donde estará Zoe Infante Jiménez. En la Tesorería, Enrique Eduardo Román García. En la Secretaría Académica, Angélica Guadalupe Zamudio de la Cruz. Y en la Secretaría de Administración, Javier Cervantes Rodríguez. Tras la elección de Yarabía Vila González como nueva rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que el principal reto de la también exsecretaria de Educación es abatir el déficit presupuestal. Con muy buen ánimo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló el 20 de diciembre de 2022 que la obra del puente vehicular de la avenida Ciervo de la Nación terminaría la primera semana de este 2023. Sin embargo, está aún no está lista y tendrán que esperar al menos otras dos semanas más. Como todo un reto, ha descrito el gobernador Alfredo Ramírez la construcción de los distribuidores viales por el incumplimiento de las empresas y la mala planeación. Explicó que en el caso de salida a Mil Cumbres, el diseño es poco amigable con el ambiente urbano, por lo que están realizando un proyecto para ello una vez que culmine la estructura vial. Tras los reportes de habitantes de Aquila por detonaciones de arma de fuego en zona serrana derivado de la presunta incursión de un grupo delincuencial en la zona, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que revisan la seguridad del municipio y sus fronteras e informó que tras el relevo en esa zona militar están en contacto con el Ejército. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Zamora.